Manda a discreción, comandante de la parada. ¡Adique! ¡Chu! Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Quiero saludar a los ministros, a las ministras que nos acompañan, a los comandantes generales del Ejército Bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana, integrantes, viceministros, viceministras, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los directores generales de los diferentes ministerios presentes, y a los oficiales generales, superiores, subalternos, cadetes. Hoy, en esta mañana fresca, cada vez que venimos a este templo sagrado, donde se encuentra el Padre Bolivar, más vivo que nunca, venimos a llenarnos de espíritu, hoy, un día de honor, de gloria, porque hace 213 años, un día como hoy, fue enarbolada esta bandera, la bandera tricolor. Allá en la vela de coro, por el Generalísimo Francisco de Miranda, nuestro almirante en jefe, llamado el venezolano el americano universado, participó en batallas en la independencia en tres continentes. Hablar de la bandera de Venezuela es hablar de Francisco de Miranda. Así ha tenido muchas modificaciones. También la historia habla de la bandera de Gualespaña, en 1797. Pero la historia dice la conspiración de Gualespaña, no dice la revolución de Gualespaña. porque quieren tergiversar la historia y quieren ocultar la revolución que nació en ese año, en 1797. Pero los libros hablan de conspiración. Así como la foto de Miranda, que sale preso en la carraca, que es la foto que nos enseñaron a nosotros a ver en los libros. Precursor de la independencia, nuestro Generalísimo Francisco Miranda. Y hoy vendimos a rendir tributo a nuestra bandera nacional, la bandera de las ocho estrellas. De las ocho estrellas que reivindicó nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez en el año 2006. Porque esta bandera debió tener ocho estrellas desde 1817 por mandato y decreto de nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso es que nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez nos hizo comprender y entender la verdadera historia de Venezuela. Por eso es que este niño de manera excepcional ha explicado aquellos momentos hace más de 200 años cuando se libraban las batallas por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Medio Agosto mes de batalla mes de victorias pero también mes de juramento mes de compromiso recordemos que en el mes de Agosto se celebra el 6 de Agosto la Batalla de Junín una de las batallas más importantes de la independencia de la patria grande. esta bandera es la bandera de la patria grande. 7 de Agosto Batalla de Boyacá y el 15 de Agosto juramento de Bolívar por allá en 1805 en el Montesacro y 200 años después seguimos en la misma batalla. unimos hoy acá están más vigentes que nunca y el juramento de Bolívar ante el Montesacro también hoy está más vigente que nunca porque no descansaremos nuestros brazos ni daremos reposo a nuestras salvas hasta que nos hayamos liberado del asedio de la guerra multidimensional del Imperio Norteamericano. Por eso que hoy los venezolanos podemos sentir orgullosos de tener esta bandera heroica bandera de Venezuela que siempre iba de punta de vanguardia de punta de vanguardia en todas las guerras de independencia que nos da una identidad que esos muchachos que ganaron las medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 elevaron y enarbolaron el Tricolor Patrio y llevaban su uniforme que nos identifica como verdadero venezolano revolucionario es una bandera revolucionaria y a veces conseguimos venezolanos llamando a una invasión imperial con esta bandera de fondo o a veces tenemos unos apátridas que voltean esta bandera que la queman que la pintan de negro no conocen nuestra historia esta bandera que ha ido siempre garantizando nuestra independencia nuestra soberanía nuestra libertad por eso que hoy queremos sentirnos más revolucionarios que nunca más venezolanos que nunca y honrar este Tricolor Patrio quiero aprovechar también este escenario para felicitar a todos los hombres y mujeres de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana que arriba a 82 años el día mañana centinelas del pueblo garantes del orden y de la paz nuestras solicitaciones desde nuestros corazones así que hoy día de nuestra bandera estamos aquí rindiendo tributos al padre Bolívar pero también a Francisco de Miranda antes se celebraba el 12 de marzo si el 12 de marzo fue enarbolada por primera vez la bandera madre pero en las costas de Haití no aquí hoy un día como hoy el generalísimo Francisco de Miranda la enarboló en tierra venezolana por eso que desde hoy reivindicando la historia como lo dijo el comandante supremo Hugo Chávez celebraremos el día de la bandera todos los tres de los por eso queremos manifestar nuestro compromiso aquí en este día de hoy de jubile el día de nuestro titulado al padre avancemos avancemos y venzamos vamos a vencer que viva Bolívar que viva que viva Miranda que viva que viva la patria que viva que viva que viva Chávez que viva gracias muy buenos días gracias Gracias.